¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, bien, bien, acá andamos nosotros con el señor, nuestro camarógrafo Rubén Medina, arrancamos el lunes, llegamos, acá estamos en la esquina de Irigoyen y San Martín, estamos acá en el mercadito, bueno, para mostrarte un poquito acá el panorama, hoy lunes, arranca ya la semana, los comercios acá todavía no están abiertos, recién están empezando a llegar a algunas personas para abrir su local, tenemos, bueno, acá se puede ver una calle San Martín bastante cambiado, esto de todo refaccionado, nuevo, está la verdad que está muy, muy lindo, y bueno, tenemos hoy día lunes una mañana bastante movida, mucho movimiento, también el fin de semana, tuvimos un fin de semana bastante movido, con algunas complicaciones, la gente, bueno, no se acostumbra, parece todavía, a esto de los horarios de restricción, tuvimos este fin de semana, estuvieron los policías, estuvieron clausurando seis fiestas privadas que se estuvieron organizando, también tuvimos 18 comercios que fueron detectados vendiendo bebidas alcohólicas a la madrugada, estuvimos con mucho movimiento este fin de semana. Así que, bueno, como te decía, hoy arrancamos la semana, también tenemos hoy arrancan los pagos, tenemos pagos de haberes con la terminación en número cero, hoy arrancan jubilaciones y pensiones que no superen los 18 mil pesos, tenemos asignación familiar por hijo, asignación universal por hijo también, con terminación en cero, asignación por embarazo también, lo mismo terminación en cero, y también tenemos asignación por prenatal y asignación por maternidad, esto sería terminación en cero y en uno. Así que, bueno, hoy bastante movido acá la ciudad de Formosa. Bueno, con un fin de semana, decíamos, en la parte de policiales bastante activa, por así decirlo, en Villa del Carmen se habla de ataques a algunos policías, a algunos efectivos que se van haciendo su trabajo por ahí, nuevamente las canchas en este fin de semana repletas de gente jugando, ya en algunas circunstancias se han sacado los arcos, no sé si se va a hacer eso en todas, porque la gente nos respeta, pero también con otros incidentes, que me imagino ustedes van a buscar más informes en breve, me decías, antes de salir al aire, y bueno, después vamos a estar viendo el detalle de todo esto. Sí, Lili, bueno, nosotros sí vamos a estar buscando, bien que nos, buscar la información, y bien detallado para que nos cuenten cómo estuvo este fin de semana, nosotros, bueno, como te decía, y como vos decías también, sí tenemos las canchas de fútbol, donde se encontró a varias personas jugando, bueno, tuvimos también accidentes, así que bueno, vamos a estar informando todo en un ratito. Bueno, muchas gracias, David. Bueno, Lili, dale. Bueno, David Torres, preparándose para empezar a recorrer con los móviles exteriores, para arrancar la mañana, con lo que se relaciona con esta nueva normalidad que vivimos, antes se veía en la zona, justamente el mercado, ya desde las 6 y media, 7, más que movimiento, ahora arranca prácticamente a las 8 de la mañana, en un contexto cambiado.